Con ayuda de los telescopios Hubble y Spicer, investigadores de la NASA lograron fotografiar la galaxia más lejana que se haya captado en una imagen hasta el momento. Logro que por su complejidad comparan con haber encontrado la proverbial aguja en un pajar. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la galaxia embrionaria llamada SPT-0615-JD existía cuando el Universo tenía solo 500 millones de años. Aunque se han visto algunas otras galaxias primitivas de la misma época temprana, en esencia solo se observan como puntos rojos debido a su pequeño tamaño y tremendas distancias. Sin embargo, en este caso, el campo gravitacional de un cúmulo de galaxias en primer plano masivo no solo amplificó la luz de la galaxia de fondo, sino que también ungió la imagen en un arco. Dicho fenómeno se conoce como lente gravitacional y gracias a ello ha sido estirada y amplificada. No se ha encontrado otra galaxia candidata a una distancia tan grande que también proporciona información espacial sobre el tamaño y la masa de dicha galaxia embrionaria. Notimex